Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Nuestra vez en lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, ¿dónde me lleves iré? Nuestra vez en lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Sí, Señor. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a nuestro Señor Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dándole gracias a Dios por este nuevo domingo que nos regala esta posibilidad de estar celebrando juntos. Vamos a comenzar preparando nuestros corazones delante de su presencia, reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia. Tú, Jesús, que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti, que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro brar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su Pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los once apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, Que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchos otros argumentos, les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas para mí una mesa frente a mis enemigos. Unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por un largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy el cuarto domingo de Pascua y en concreto estamos celebrando el domingo de Jesús buen pastor. Es así que este evangelio que escuchamos hoy del evangelista San Juan refiere a Jesús el buen pastor. Conocer a Jesús como el buen pastor, conocer su corazón, nos invita a tener este vínculo con él. Como nos decía Jesús en el evangelio, mis ovejas escuchan mi voz. Nosotros estamos invitados a conocer la voz de Jesús, la voz de nuestro pastor, así como él nos conoce. Jesús decía, el pastor conoce a cada una de sus ovejas, las llama por su nombre. Así como Dios nos conoce, experimentarnos así de conocidos. Por Dios, como dice el Salmo, tú me sondeas y me conoces. Así nos conoce Dios y también nosotros conocer a Jesús, conocer su voz, identificar su voz. Porque eso nos va a habilitar a distinguirla y a seguir su voz. Y no seguir las otras voces. Porque Jesús también hoy nos está alertando, nos está poniendo en guardia de los ladrones y de los asaltantes. Esas otras voces que no nos vienen a traer vida como nos viene a traer Jesús. Jesús nos viene a traer vida, nos viene a traer alimento. Esto está todo en la imagen del pastor. Jesús que nos cuida, que nos acompaña, que nos provee de alimento. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la Pascua. Porque Jesús termina diciendo, venido para que las ovejas tengan vida. Y esto tiene todo que ver con este tiempo pascual en el que Jesús nos viene a regalar esta vida de la resurrección. La vida que vence a la muerte, la vida plena. Esa vida es la que Jesús nos quiere dar, con la cual nos quiere alimentar como pastor a nosotros, sus ovejas. Así que, en este domingo vamos a recibir este evangelio y esta invitación a ser ovejas de este único rebaño y de este único pastor que es Jesús. Que así sea. Amén. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subía al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesucristo, damos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre, te hiciste para poderte entregar. En la cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que no estabas de ese modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz. Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor. Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Conociamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu nos damos como hermanos un saludo de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Viniste al mundo a traernos la vida vida abundante que el Padre nos da nos encontraste sin paz y muy solos por eso tú te quedaste en el pan creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Amén nos prometiste quedarte por siempre nos prometiste quedarte por siempre si faltas tú a quien vamos a ir quédate aquí cenaremos contigo oremos dando gracias a Dios te pedimos pastor bueno que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén le rezamos a María nuestra madre del cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y recordarles a todos que el próximo sábado 6 de mayo estamos celebrando la beatificación de Monseñor Jacinto Vera nuestro primer obispo el primer obispo de la patria esta beatificación se va a realizar en el estadio centenario así que el próximo sábado 6 de mayo en el estadio centenario la beatificación de Monseñor Jacinto Vera el show artístico comienza a las 14.30 horas y a las 16 horas es la misa de beatificación los esperamos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Podemos quedarnos en paz Dimos gracias a Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Jacinto Vera fue el primer obispo del Uruguay fue un obispo gaucho y misionero un sacerdote cercano amigo de los pobres un hombre manso de mucha fe en tiempos agitados políticamente fue un promotor de paz y este 6 de mayo no podemos faltar la beatificación de nuestro primer obispo en el Estadio Centenario nos vemos ahí expansión por hoy unходит sin DIANC 거